Buenas tardes a todos. Sí que es verdad que a nivel de estadísticas ofensivas está saliendo de cara, estoy aportando mucho al equipo, pero sobre todo a nivel de confianza y rendimiento la verdad que me encuentro muy muy bien. Mañana al 100% focalizado en el partido, ante un gran rival, ante un gran extremo como es Paraskelia de Nápoles y nada, con el objetivo puesto en quedar primeros de grupo y a por ello vamos mañana. ¿Qué tal? Aquí Dani, Melchor Ruiz de la cadena COPE. No sé si coincides conmigo, que estás en, no sé si tu mejor temporada, pero de las mejores temporadas. Quería preguntarte tú como un futbolista que juega muchos partidos con el Real Madrid, Liga, Champions, Copa, Supercopa, Mundialitos, Selección, el tema del calendario. Decía Ancelotti, casi todo el mundo coincide, que hay que reducir partidos para evitar en la medida de lo posible lesiones. Pero, ¿qué podéis hacer los jugadores? ¿Podéis hacer algo? ¿Plantaros en un determinado número de partidos? ¿Cómo lo ves tú que juegas muchísimos partidos? Bueno, está claro que un jugador de élite, que juegue uno de los principales equipos de Europa, que sea internacional asiduamente, pues sí que es verdad que el calendario es muy, muy exigente. A día de hoy, incluso con el nuevo Mundial de Clubes, prácticamente no vamos a tener ningún verano en el que no tengas competición entre Mundial, Eurocopa, Mundial de Clubes, National League. Estoy de acuerdo con el míster y también con otras personas que comparten nuestra opinión de que son demasiados partidos. Que haya tantas lesiones no es casualidad. Al final, la exigencia es muy, muy alta y es muy complicado. Con tanto viaje, rival, estar al 100% cada tres días prácticamente. La solución, hombre, los jugadores somos los que tenemos la potestad de poder hacer algo. Nosotros somos los que jugamos, pero ya te digo, es complicado también poner de acuerdo a todos los jugadores. No todos los jugadores tienen tantos partidos. Es un tema bastante complejo, pero lo que es una realidad es que hay muchas, muchas lesiones y creo que en un alto porcentaje se deben a calendarios tan exigentes y tan apretados. Hola, Dani. Aquí atrás. ¿Qué tal? Juanma Sánchez de Radio Nacional. Ahora mismo el equipo tiene ocho bajas con la sobrecarga de Modric. Recuerdo un poco a la situación de la temporada 2020-2021 con Zidane en el banquillo, que también hubo un periodo con muchas bajas. No sé si pueden aprovechar los que menos juegan para reivindicarse y también si aquella situación, si la recuerdas, como que une más al grupo, hace más fuerte al equipo en la adversidad. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, no es algo bueno que tengas tantas bajas, tantas lesiones, pero como tú bien dices, cuando hay lesionados se abren oportunidades para otros compañeros, jugadores que normalmente no están teniendo muchos minutos y es su momento, ¿no? Les llega, tienen que estar preparados y como tú bien dices, al final puede ser que a veces una está un poco más, que esos jugadores que menos están siendo habituales entren en dinámica de grupo con minutos y ojalá que, bueno, yo estoy convencido de que nos van a ayudar y que en este periodo van a hacer grandes partidos y nos ayudarán a estar un poquito más cerca del objetivo. Hola, ¿qué tal, Dani? Javier Herrera, de la cadena SER. Juegas con la selección, con el Madrid, eres ya un veterano del equipo, de los dos equipos. ¿Tú serías partidario de que hubiera como una gran sentada para unificar calendarios tanto FIFA, UEFA como clubes? Ya te digo, no, es algo complejo en el que somos muchos los jugadores en los que no estamos de acuerdo o no somos partidarios de que haya tantos, tantos partidos, en algunos casos casi intrascendentes. Y es que es bastante complicado, mucha gente habla, ¿no? De que los jugadores, bueno, pues si no quieren jugar tanto que se bajen el sueldo. Nosotros nunca hemos dicho que no queramos bajarnos el sueldo. Si al final porcentualmente se paga menos, nosotros cobraremos menos. Pero lo que no puede ser es esprimir tanto al jugador porque al final no se ve el prime o el top de cada jugador en los partidos y los partidos pues bajan de calidad. Eso es una realidad. Bueno, pues Napoli es un equipo de talla mundial, sí que es verdad que ha cambiado el entrenador y por ello pues esperamos un equipo más motivado, ¿no? Siempre que haya un cambio de míster, pues los jugadores quieren demostrar, quieren mostrar al entrenador que quiere seguir jugando, que quieren hacer buenos partidos. Y nos esperamos un Napoles valiente que va a intentar ganar para afianzarse en los octavos de final, incluso intentar conseguir la primera plaza, así que estaremos preparados ante todo tipo de partido. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Fernando Burgos, Onda Cero. En tu caso, ¿cómo gestionas la dosificación de esfuerzos? Tanto en la selección como en el Madrid. Eres tú el que le dice al entrador, míster, hoy estoy tocado, conociéndote, no se te pasa por la cabeza, es Ancelotti quien decide, son los médicos, ¿cómo es esa gestión de esfuerzos? Bueno, soy un jugador que se mide bastante poco a nivel de esfuerzos, ¿no? Yo creo que estoy en el campo, pues intento dar el máximo, no entra dentro de mi cabeza no darlo, es así. Pero sí que es verdad que si hay momentos en los que el cuerpo me pide parar o ya te vas conociendo, ¿no? Ya con tantos partidos, pues sabes cuándo estás asumiendo un posible riesgo de lesión, o puede ser que en los partidos venideros puedas tener algún problema, pues hablarlo tanto con el míster como con el doctor. Y un poco creo que ese es el objetivo de todos, ¿no? El intentar cuando estés estar al 100% y si no, pues hay otro compañero que seguramente lo haga también muy bien. ¿Qué tal Dani? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Hola, buenas. Quería preguntarte cómo ves desde fuera la situación del Barça, si esta noche vas a ver el partido, y si a vosotros os interesa tener al Barça como posible rival en los cruces o preferís que caiga eliminado. Entiendo que la primera pregunta que me dices es desde fuera el Barcelona, su situación actual deportivamente, ¿no? Bueno, al final están ahí, ¿no? Están con pie y medio prácticamente en octavo de final de la Champions, están peleando la Liga, están a escasamente cuatro puntos de nosotros, que somos el líder, y, bueno, se está viendo reflejado de que la Liga está muy igualada, que cada partido cuesta sacarlo una barbaridad y es un rival para todas las competiciones. A nivel de Champions, ya te digo, tienen pie y medio dentro. Nosotros nos centramos en lo que nos toca a nosotros, en ganar mañana, en ser primeros, y al final, pues si en unos meses nos tocase cruzarnos contra ellos, pues a intentar dar el máximo y superarles. Hola, buenas tardes, Dani. Aquí Guillermo Ray para The Athletic. Hace cosa de diez años, cuando llegaste al primer equipo, Ancelotti dijo que eras el jugador que más le había sorprendido. Ahora que ha pasado una década, has estado cinco temporadas con Carlo como entrenador, me gustaría preguntarte si es posible dos cosas. ¿Es el entrenador que más te ha sorprendido a ti y si te sorprendería que saliera este verano? Bueno, agradecer sus palabras en su día, ¿no? Sí que es verdad que sería un desconocido para él y, bueno, pues sí que cae un poco de pie con el míster. Sí que es uno de los que me ha sorprendido. Al final es con Cizú, los dos entrenadores con los que más tiempo he pasado, y no para de reinventarse, de aportar su experiencia, de analizar todos los partidos y ahí se ve, ¿no? El buen rendimiento que está dando en el Madrid. Y yo por mí que estuviese todos los años que el club y él quisiesen en este club, ¿no? Creo que hay pocos entrenadores que puedan hacer lo mejor que Carlo en el Real Madrid. Dani, aquí, Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. Quería, no, te voy a preguntar en español. Quería preguntarte sobre Rodrigo, porque en este momento vive un gran momento después de un principio de críticas, porque no hacía goles, hacía buenos partidos, pero no goles. Y ahora está entregando también goles, asistencias, lo que se pide a un delantero del Madrid. ¿Cómo le ves? ¿Cómo le ves mentalmente para lo que queda de aquí hasta que vuelva Vinicius, que serán algunos meses? ¿Cómo estás viendo a Rodrigo? Gracias. Bueno, Rodrigo sabe que esto es el Real Madrid, ¿no? Que estás tres partidos sin marcar y ya te empiezan a llover las críticas. Él, más que nadie, pues sabe lo que significa esto. Ya lleva varios años con nosotros y me alegro por él, ¿no? De que se haya quitado esa presión de los goles. Él siempre nos intenta ayudar al máximo y sí que es verdad que, bueno, cuando él está en racha y empieza a marcar, el equipo lo nota y ojalá que siga así, que se alargue su racha, porque nos va a dar muchísimo. Hola, Dani, ¿qué tal? Joel del Río, del diario Marca. A mí me gustaría saber cómo de importante es para la cantera que futbolistas como Nico Paz y Gonzalo García hayan debutado ya con el primer equipo. Pues importante, ¿no? A ver, está claro que el Real Madrid es, yo creo que, la mejor cantera del mundo, en la que más jugadores aporta el fútbol de élite. Y en este caso, como hemos hablado antes, las bajas pues permiten que haya oportunidades para estos chicos jóvenes. Les veo bastante preparados a los dos, también a Mario, a Manuel Ángel, hay jugadores que sí que están apretando desde abajo. Y, bueno, ya te digo, ¿no? El otro día disfrutaron de algunos minutos en Cádiz y seguro que en estos partidos pues podrán ayudar al equipo y mostrar la gran calidad que tienen. Hacemos unas últimas dos preguntas. Hola, Álvaro de El País. ¿Qué tal? Quería preguntarte por otro de los jugadores que están aprovechando estas oportunidades de los lesionados por Looning, que además lo ha hecho como dos veces, ¿no? Primero empezando cuando se lesionó Courtois, luego llegó Kepa y ahora cuando está Kepa lesionado. Parece que está a un nivel mejor que el año pasado, aprovechándolo más, más seguro. Pero, ¿cómo le ves tú a él? ¿Cómo es un poco dentro? Porque el otro día, por ejemplo, después de una parada espectacular, la comentó como con mucha frialdad, ¿no? Hay poco que decir de esto, ¿no? Dijo, ¿cómo es él luego? ¿Está disfrutando este momento o no? Y, bueno, después del comentario de Ancelotti de que probablemente el sábado ya no juegue, ¿cómo le ves tú llevando todo esto? Gracias. Bueno, creo que Andri es un profesional como la copa de un pino. Bueno, entrena todos los días. Es un chico, sí, que es verdad, bastante introvertido. No se deja llevar por sus emociones. Pero desde aquí, pues, quiero felicitarle, ¿no? Porque siempre que le ha tocado jugar, ha estado a la altura, nos ha ayudado muchísimo. Al final, cuando Kepa está recuperado, el que esté bajo palos, pues ya es decisión del entrenador. Pero ya te digo, a todas las veces que ha jugado, lo ha hecho muy bien. Felicitarle y que siga así, porque al final lo que importa es el equipo y él nos está ayudando a conseguir puntos. Última pregunta. ¿Qué tal? La niña y Martín de Oquí Diario. Acabas de decir que Ancelotti es el mejor entrenador que puede tener Madrid y que esté el tiempo que quiera. Tú conoces perfectamente el Madrid. Y como madridista yo te quería preguntar si tú le firmarías ya, sabiendo lo que queda de temporada por delante. Y sabes perfectamente que si aquí no se gana nada, es complicado. Si tú asumirías ese riesgo con un entrenador como Ancelotti. A ver, todos sabemos cómo es el tema de los entrenadores en este mundo del fútbol. Al final los resultados son los que marcan el devenir de los entrenadores. Yo le firmaría, claro, yo le renovaría. Mañana mismo, ya te he dicho que creo que pocos entrenadores pueden hacer lo mejor que Carlo. Y él mismo sabe que al final si en este club no se gana nada, pues normalmente la cabeza del míster es la que rueda. También la de varios jugadores. Pero eso es así en este vestuario y en los grandes de Europa. Así que no creo que sea un riesgo porque todos sabemos la capacidad de trabajo que tiene y el nivel que puede aportar al equipo.